La fiesta previa La fiesta previa la boda se realizó en Noto, la ciudad natal de La relación entre la influencer italiana y el rapero es una de las más rápidas que hemos presenciado, y es que menos de tres años juntos, se comprometieron y recientemente se convirtieron en padres de su pequeño hijo, a quien hemos visto crecer a través de las redes, y precisamente ahí, en sus respectivas cuentas de Instagram donde ambos compartieron algunos de los momentos más especiales. La celebración por sí sola fue realmente grandiosa, ya que cuidaron cada detalle con la combinación de sus nombres que como resultado dio la palabra, Ferragnes. Otra particularidad que llamó muchísimo la atención fue el impresionante vestido que usó Chiara. Se trata ni más ni menos que de un diseño que Prada trabajó especialmente para ella, y el resultado del mini rosado fue inigualable. Fue sumamente cautelosa, al grado de llevar las iniciales de su futuro esposo y las de ella en sus zapatillas, que por supuesto, también fueron creadas por la reconocida firma italiana. Iniciales de Chiara y Fedetz en las zapatillas de la blogger Iniciales de Chiara y Fedetz en las zapatillas de la blogger Instagram Después de esta sofisticada fiesta, no imaginamos lo impresionante que será, el verdadero enlace matrimonial en el que se esperan cerca de 400 invitados pero el truco no está ahí, sino en su transmisión en vivo a través de Edes y Silvia. Así que ahora deberemos esperar a que nos sorprendan de nuevo. Más noticias en MSN de las bodas más memorables de la historia.